Bueno, pues aquí en la Biblioteca Central Estatal, Huilberto Jiménez Moreno, en el Forum Cultural, habrá una semana de la ciencia en próximos días. Y Claudia Marina, jefa de vinculación de la biblioteca, está con nosotros para compartirnos el programa y lo que van a tener estos días. ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias. Ante todo, agradecer el espacio. Como siempre, un gusto. Pues muchísimas gracias. Para la biblioteca siempre es muy importante dar pues esta parte informativa de las actividades que realiza, pues para que... Actividades como de extensión, ¿no? Además, adicionalmente, a los otros servicios que prestan. Así es. Y bueno, a ver, ¿semana de la ciencia está vinculada a algún tipo de, no sé, está la secretaría, el Instituto de Cultura haciendo algo en general o es actividad solamente en la biblioteca? Esta actividad es propia de la Biblioteca Central. Ya lleva varios años y gracias ahora sí que la aceptación de los usuarios, de maestros, de padres de familia, pues se ha venido consolidando. Y en esta edición se va a realizar a partir del martes 17 al viernes 20 de octubre. 17 al viernes. De un miércoles a un viernes. De martes a viernes. De martes a viernes, perdón. Muy bien. Así es. En dos semanas más. En dos semanas. ¿En qué consiste la Semana de la Ciencia? Mira, para esta Semana de Ciencia vamos a tener la colaboración, una valiosa colaboración de investigadores de la Universidad de Guanajuato. Los talleres que se van a desarrollar para niños en edad de preescolar y primaria vienen los investigadores del Departamento de Física de la Universidad de Guanajuato. Viene, bueno, con un excelente nivel tanto académico como de compromiso social para venir, compartir, divulgar, este... y, bueno, contribuir, ¿no?, de alguna manera para que los niños tengan otro tipo de conocimientos y reforzar también sus actividades que tienen en el aula. Ahora, son niños, pero también pueden ir adultos. Claro que sí. Claro que sí. Está abierto a todo el público. Vamos a tener estos talleres martes 17, miércoles 18 y viernes 20. Con investigadores del IFU. Así es. Viene gente como Alma González, viene Ramón Castañeda y Alejandro Gil coordinando los diferentes equipos. Aparte conferencias. Aparte tenemos un par de conferencias. Yo, los investigadores que vienen para la cuestión de las conferencias vienen de la... del área de salud, de la División de Salud de la Universidad de Guanajuato. Vamos a tener la presencia de... Bueno, estos temas en específico son de salud, tanto física como emocional. Y viene este Luis Felipe García, quien es el director del área de psicología. De la División de Ciencias de la Salud. Ciencias de la Salud. Así es. Él viene a dar el tema de redes sociales y también viene... Desde el punto de vista de la psicología. Sí, como esta parte de la autoestima. Autoestima y redes sociales. Este tema principalmente llama la atención y va dirigido más sobre todo a los jóvenes. Esa parte formativo, ¿no? Exactamente. Formativo, informativo y también de prevención, ¿no? De alguna manera, porque luego a veces se maneja tanta información en Internet, se sube tanta información personal. Se exponen cosas también. Se exponen tantas cosas y a tantos peligros. Y bueno, vamos a... Ahora sí que con la participación de Luis Felipe se va a tratar este punto. ¿Qué día es esta conferencia? Esta conferencia es el jueves 19. Incluso para padres de familia preocupados por lo que hacen sus hijos en los teléfonos inteligentes, bueno, pues ahí... También, que por favor se integren. ¿Jueves 19 a qué horas? Esta es a las 9.30 de la mañana. 9. Sí. Y finalmente, tenemos la colaboración del doctor Sergio Márquez Mourinho. Él viene a hablar sobre calidad de vida en adultos mayores. Entonces, este, te digo, es un tema ya... Esta parte de salud y la parte de talleres de física para los niños y jóvenes. Entonces, de 17 al 20, me imagino que el programa lo tienes publicado en Internet. Ya debe de estar en redes, en el Facebook de la Biblioteca Central Estatal, Humberto Jiménez Moreno, oficial. Muy bien. Entonces, pues, para los interesados en estos temas científicos, la Semana de Ciencia, a partir del 17 de octubre, en la Biblioteca, aquí en el Foro Cultural, la Biblioteca Central Estatal, Humberto Jiménez Moreno. Claudia, pues, muchísimas gracias por compartirnos la información. Un gusto y un placer. Aquí nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, regresamos.